Con mi saludo cordial a cada uno de ustedes, distinguida audiencia, Galo Guerrero Jiménez, profesor emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. El tema de mi conferencia se intitula La lectura desde la inteligencia espiritual y lingüística en tiempos de pandemia. Agradezco la invitación que me cursó el grupo de la Tercera Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre Cuestiones del Mundo Hispano para que sea efectiva esta modesta conferencia. La realidad objetual y ambital del proceso lector Aprender a leer buenos libros es uno de los éxitos intelectuales y humanísticos de mayor consideración que una sociedad debería tener siempre presente, con mayor razón hoy que el avasallamiento de las redes sociales es mayúsculo con la escritura de textos e imágenes que no despiertan el interés para aprender a pensar con rigor ni a reflexionar para que nuestra vida se enriquezca intelectual, emocional, espiritual, artística y axiológicamente y se transfigure en grandes porciones de humanismo a través de relaciones de encuentro que sirvan para crear auténticos vínculos personales y en el que el lenguaje utilizado no sea manipulado para que nos aleje del prójimo, sino para que nos una entrañablemente con una fuente de posibilidades inter e intrapersonales para asumir las realidades superiores que enaltecen el alma y el espíritu y llenan al corazón de realidades ambitales y no meramente objetuales. Pues los ámbitos y no los objetos son los que crean los modos más elevados de relación, así lo señala López Quintás cuando sostiene que los lazos o relaciones estrechas de convivencia se crean entre ámbitos, no entre objetos. Un objeto lo puedo manejar, utilizar, canjear, lo que no puedo es crear con él una relación de intercambio en la cual yo le ofrezca posibilidades y él me otorgue a mí las suyas. Para crearla debo verlo como una fuente de posibilidades y entonces ya no lo trato como un objeto, sino como un ámbito, dice López Quintás. En este orden, para que el libro no sea un mero objeto, sino una fuente de posibilidades para que se convierta en un ámbito de encuentro, es decir, de posibilidades para una plena realización personal y una proyección humanamente sentida. Pero esta realidad ambital sólo es posible cuando el lector es plenamente consciente de la actividad productiva de su espíritu. Así comprenderá, temáticamente o desde las porciones de realidad que tiene la naturaleza, que, por ejemplo, dice Enrique Sureña, la filosofía se ocupa del ser, la historia y la ciencia del suceder real, y la literatura del suceder imaginario, integrado por elementos de la realidad, pero construido, por decirlo así, en otro plano del existir. Pues, se leen obras literarias para adquirir de ellas cierta experiencia, para satisfacer, en parte, ese anhelo de algo más que sienten todos los seres humanos. Hasta aquí Enrique Sureña, para trascender desde su mejor opción de vida. De ahí que, es recomendable que el lector principiante empiece a leer las grandes obras literarias, ante todo, porque la trama de un texto literario está traducida a una realidad estético-subjetiva, en donde, señala Enrique Sureña, la experiencia psicológica vertida en una obra literaria puede referirse o no a un suceder real, pero, lo que importa, no es el suceder, sino, el significado que el autor le da. Hasta aquí Enrique Sureña. Es decir, la realidad ambital que proyecta es evidente en virtud de que los grandes autores plasman en sus creaciones literarias son las vertientes más hondas de la realidad humana. Y hoy, más que nunca, el ámbito ambital para leer se vuelve más imprescindible frente a la pandemia del coronavirus, la cual, muy suelta de huesos, está al acecho para depositar su golpe mortal a nuestra frágil humanidad que, indefensa, no ha encontrado mejor refugio que el escondite de una vivienda, de un hogar, de un lugar específico que nos permita calmar nuestro temor a la muerte. ¿Y para qué, desde esta nueva condición de aislamiento, a veces de soledad, de tristeza, de dolor, de estrés, o de abandono frente a las delicias que el mundo de afuera siempre nos ha deparado, ha hecho posible nuevas formas de repensar nuestra realidad para asumir la vida desde otra óptica y quizá la más adecuada, la más específicamente humana, para que nos faculte, según Torralba, tener aspiraciones profundas e íntimas para anhelar una visión de la vida y de la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia de cada ciudadano que por el mundo pulula como a bien ha creído conveniente. Por supuesto, en este aislamiento obligado pueden presentarse varias opciones de existencia como la de estar para aprender a ser o para seguir siendo un mero estar de carácter objetual y no relacional como debería ser. Si cada uno ahonda en la esencia de su ser, es decir, en lo más profundo de su vida interior, en donde se encuentran los pensamientos más saludables, porque es en donde subsiste la inteligencia espiritual que, como un diamante en bruto, tiene que ser pulido con esmero para que brille la palabra sana, debidamente interiorizada, porque nos da poder para trascender el mundo físico, dice Torralba, y cotidiano, y para tener una percepción más elevada de uno, así como del mundo circundante. También faculta para entrar en estados iluminados de conciencia, para significar la actividad y los acontecimientos con un sentido de un modo virtuoso, y asumir las responsabilidades de la vida. Hasta aquí Torralba, con unas pautas de carácter cívico, ciudadano, político, éticas y humanísticas. Por consiguiente, en esta onda de silencio y de reflexión a la que nos han conminado esta terrible enfermedad del coronavirus, le podemos sacar todo el provecho posible. Quizá, si no fuera por este espacio de encerramiento, nunca podríamos haber descubierto que hay fenómenos muy dignificantes que nos protegen, como el de la inteligencia espiritual que acabo de mencionar. pues, desde esta óptica y como señala la escritora argentina Graciela Vialet, se nos facilita leer la realidad social y natural próximas y la del mundo. Es el primer paso esencial para luego poder anclar simbólicamente en la lectura de palabras escritas y resignificadas u oralizadas por gentes de toda naturaleza que desde el dolor, desde la fatiga, incluso desde el coraje más sentido desde la cumbre de su idiosincrasia intelectual y espiritual nos alientan a seguir en la vida porque pese a todo sigue siendo bella y armónica para el encuentro de seres excelsos. Es decir, desde este encierro que para muchos puede ser demasiado nocivo, atosigante, asfixiante, está su contrapartida. Esa voluntad de extraer nuestra virtuosidad interior, es decir, este desplegamiento hacia lo más hondo de nuestro ser como producto del impacto inesperado de esta pandemia que, en efecto, muy bien nos puede llevar a resignificar nuestros actos cotidianos. por eso, en estos meses de tragedia que vive la humanidad, es cuando el ser humano desde su encierro obligado asume una serie de actitudes psicosomáticas y, en muchos casos, con una visión positivista sobre el conflicto que le puede estar lacerando el alma, la coemoción y su misma cognición. En estos casos, y desde el silencio más sentido puede darse tiempo para la meditación y, en especial, para reflexionar sobre el valor que la vida humana tiene para relacionarse con sus congéneres desde uno de los vectores más esenciales para su plena realización. La palabra oral, escrita, leída o transmitida y recibida desde las diversas herramientas informático tecnológico virtuales a través de un texto escrito, una imagen, desde un gesto o desde los diversos signos gráficos simbólicos que la sociedad ha creado no sólo para la comunicación personalizada, familiar, institucional y de aldea, sino desde esa visión planetaria y globalizada que hoy nos hace experimentar el sentido de pertenencia al universo en su unicidad y sin sin perder el sentido de singularidad, de autonomía y de fragilidad humana que nos caracteriza para comunicarnos con el mundo exterior. al respecto, permítanme trasladarme a un libro especial, bien escrito y lleno de muchas meditaciones de carácter espiritual, reflexiones junto al pozo de Sicar, de autoría de Monseñor Julio Parrilla, obispo emérito de Loja. Él señala que hay que pensar y meditar las palabras para poder llegar a la conciencia y al corazón del hombre y consentir que los demás también lleguen a mi conciencia y a mi corazón, puesto que todo auténtico decir no sólo dice algo, sino que dice algo a alguien, tal como dice Ortega, filósofo español. La palabra es un sacramento de muy delicada administración. Hasta aquí Parrilla. En efecto, qué delicada, efectiva, afectiva y verídica que tiene que ser la palabra. A veces qué precisa, qué armónica y qué llena de sentido humano, es decir, antropo, ética para que florezca sin rasguños, sin mezquindades, sin envidia y antes que nada sin malicia. Sin embargo, ¿por qué en los hechos cotidianos de la vida no se manifiesta así la palabra como señala Monseñor Parrilla? ¿Será que necesitamos espacios de reposo, de silencio, de lecturas profundas, de una educación adecuada, de aislamiento, como el que hoy estamos viviendo, para darnos cuenta cómo a veces la mentira, la falsedad, las malas interpretaciones, el resentimiento, las malas intenciones, el orgullo, la vanidad, la ausencia de humildad y otros menesteres, son quizá los focos de contaminación para que el alma, el cerebro, y la psicosomaticidad del ser que la emite se mancille y condene a los otros al ostracismo más radical y a veces hasta despiadado, insensible, cruel por sus impunes manifestaciones personales? Muchísimas gracias. 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 Gracias.